La Franja Electoral La Franja Electoral La Franja Electoral La Franja Electoral Generar un sistema sustentable de explotación del mar, potenciar y proteger a los pescadores artesanales. Mayor participación del Estado en la extracción de recursos marinos. El mar es de todos. Los chilenos estamos agobiados por las deudas. Somos millones quienes ocupamos la mitad de nuestros ingresos para pagar cuotas de deudas. Normalmente, el dinero que nos prestan es nuestro, a través del ahorro de nuestras cotizaciones en las AFPs. Vamos al banco y nos prestan nuestro dinero. Vamos a la multitienda y nos prestan nuestro dinero. Nos cobran 20%, 30% y hasta 60% anual. Pero nuestra rentabilidad es de 5%. Crearemos un nuevo sistema financiero, una banca para la ciudadanía, para prestarnos nosotros nuestro dinero y para que las utilidades de estos créditos queden en nosotros mismos. ¡Viven! ¡Me quiero! Laboratorio Estatal Cadena de Farmacias Cadena de Farmacias con una presencia en cada comuna Químicos farmacéuticos en cada centro de salud familiar Reducción de impuestos a productos farmacológicos Regulación en las leyes de propiedad intelectual de los medicamentos Creación de farmacias y ópticas populares Infante significa los sin voz Eso en Chile es cierto Chile es un ejemplo de lo que no hay que hacer El grueso del dinero del Sename va a privados y los centros están llenos de bebés institucionalizados deteriorando su desarrollo Los niños e infractores de ley no son resertados en la sociedad Hemos fracasado Necesitamos más recursos Una nueva ley que reconozca los derechos de los niños y niñas No imputar delitos a adolescentes menores de 18 años Debemos proteger especialmente a la infancia doblemente vulnerada Niños indígenas, transgénero, con discapacidad, afrodescendientes Necesitamos una mejor ley de adopción y un sistema de familias de acogida masivo Los niños no pueden esperar Esto no es culpa del Sename Esto es falta de Estado Vota por Alberto Mayor presidente Alberto Mayor presidente ¡Hola! ¿Os acordáis de mí? ¿Os acordáis que antes podíamos comprar un kilo de pan juntos? ¿Y ahora? Supe que los sueldos siguen casi igual a cuando me sacaron de circulación Es que hasta yo lo encuentro injusto En los países desarrollados el 60% de los trabajadores accede a un contrato colectivo En Chile solo el 8% Esta falta de poder de negociación da como resultado Bajos salarios, malas condiciones y trabajadores sin voz ni voto Por eso basta de parches Vamos a crear un nuevo código del trabajo Una legislación moderna Que dé cuenta de la realidad que hoy viven los y las trabajadoras Que permita la negociación colectiva por rama Y regule las condiciones Reduciendo la jornada laboral Y limitando la subcontratación Más poder a los trabajadores Dinamiza la economía Y potencia la democracia Haciendo de Chile un país menos desigual Más cohesionado Y más feliz Las campañas de los mismos de siempre Las financian los peces gordos Pero llegó la hora de cambiar las cosas Por eso esta campaña La financiamos entre todos y todas Solo así el cambio es posible Entra ahora a www.beatrissanchez.cl Haz clic en aporta Y sigue las instrucciones Pesito a pesito Financiamos nuestra campaña Beatriz Presidenta Hace cuatro años Cuando dijimos que íbamos a pelear Un lugar en el parlamento Nos dijeron que era imposible A cada uno de ustedes Nos mueve las ganas La esperanza De que podemos hacer Una política distinta Desde Magallanes A cambiar Chile Me parece que tenemos Mucho que avanzar como sociedad Y nosotros podemos ir Dando pequeños ejemplos Es mirando a los ojos A cada uno de nosotros Cómo vamos a poder Hacer de esto Una sociedad Más vivible Pensemos en todo eso Cuando hacemos política Porque la política Se trata precisamente De preguntarnos Cómo podemos ser felices Nos dijeron también De que quienes proveníamos De las luchas sociales No teníamos que estar En el parlamento Sin embargo No les creímos Decidimos Desde esta región Empezar a cambiar Chile Junto con Giorgio Empujamos que Los parlamentarios Disminuyeran su dieta Para así Acercarse un poquito más A la realidad De la mayoría De nuestros compatriotas Las conducciones De los partidos Que reivindican Posiciones de izquierda De la nueva mayoría Se están haciendo Los lesos Con esta discusión de fondo Y el poder en Chile Que hoy día Está concentrado En pequeñas minorías Que ocupan Este parlamento Como monigote Para terminar legitimando Su riqueza Es algo que no podemos Seguir permitiendo Hoy día Desde Magallanes Lo que quiero transmitirles Es que si se puede Cambiar la política Si estás cansado De ver a los mismos De siempre Ya no basta Con solo que escase Este 2 de julio Vota Beatriz Sánchez Un abrazo grande Desde el fin del mundo Vota de 4 Beatriz Presidenta La primera Que corre un novillo Es medio complicado Porque ya conociendo El caballo Pero cuando lo corre Por segunda vez Le saca detalles Y ahí sí Que va para arriba Ahí es donde Se gana el chavo Es lo que va a pasar Con Piñera Esta segunda oportunidad Acuérdese Lamentablemente Me asesinaron Un hermano Acá en Curicó Un delincuente Se declaró culpable Los abogados Que lo están defendiendo Lo único que quieren Es que quede libre Pero tengo fe en usted Y vamos a combatir La delincuencia Con toda nuestra voluntad Con toda nuestra decisión No me cae No me cae ni una duda Señor Presidente No me cae Ni una duda Miren Nosotros somos Una de las regiones Más exportadoras De fruta Y usted sabe Que el agua Va a ser cada día Más escasa Tenemos que cuidarla mejor Tenemos que aplicar Más riego tecnificado Tenemos que Aprovechar el agua Cuando es abundante Para guardarla Y ocuparla Cuando es escasa Porque sin agua No hay vida La gracia Es que uno tenga Una buena calidad de vida Si uno tiene Una buena calidad de vida Hay que bien vivirla Dar lo que uno sabe Enseñar lo que uno sabe Y las vivencias Buenas o malas Hacerlas parte Y a los demás La vida en el campo Es maravillosa Pero queremos hacerla Aún mejor Con más caminos Escuelas Consultorios Deporte y cultura Y mejores condiciones De trabajo Para las temporeras Y los pequeños agricultores Este es Chile Un país tan especial Con su gente Sus rincones Sus colores De verdad Este es Chile Nuestra tierra De amistad La que quiere Todo el mundo Por su fuerza Y voluntad Eso somos Alegría Compartir Y disfrutar Saber pararnos Frente A la adversidad Estar con los agricultores Y apoyar Lo que es la agricultura Que es lo principal En cuanto a la sobrevivencia humana Él no entiende ¿Quién era presidente? ¿Quién era presidente? Él fue el presidente Así que ojalá Que lo saquemos Ojalá que vengan Tiempos mejores Que un niño de 11 años Viva en la calle Es tal vez la muestra Más brutal De ser invisible Significa Que como sociedad Hemos fracasado ¿Pero cuándo fue La primera vez Que dormiste en la calle? ¿Qué edad tenías? Yo tenía nueve ¿Y cuando dormiste solo ¿Quién te ayudó después? Me pescaron los pacos Y ya está ¿Y te volvieron al salame? Me volvieron al salame Acá estamos con Pía Una héroe anónima Que no pide ninguna cámara No pide ningún reconocimiento Solo quiere dar amor Solo quiere dar dignidad Y pide a gritos Que el Estado No le dé la espalda A sus niños Hay muchos que Han dedicado su vida Como es el caso De Santiago Candia Que para él Los niños son su vida Y ha hecho Que un centro de Sename Sea efectivamente un ejemplo Tengo sentido Que el único candidato Que tiene propuestas Respecto al tema de infancia Me parece bastante bueno Que él piense Que en integridades Como el Sename Puedan estar a cargo De personas Que trasciendan Los gobiernos Es una política de Estado Parte de lo que Los políticos hoy día Debían hacer Más que pensar En los cuatro años Que vienen Es pensar Cómo va a ser nuestro país En 20 años más Felipe Kast La fuerza de las ideas Vota a dos Idea número 12 Parques y ciclovías En las zonas De menores ingresos Vota a dos La fuerza de las ideas Felipe Sí ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien ¿Te puedo hacer unas preguntas? Por favor Pero ¿Te puedo grabar? Todos sabemos Cómo hacer los políticos No hay problema Compadre Póngale nomás Alexi Ovidal El pitbull Dictadura Gobierno militar Dictadura En Chile Y en todas partes del mundo Primera medida Contra la delincuencia Vamos a declararle La guerra A los narcos El matrimonio es Solo entre un hombre Y una mujer Creo en la familia Apoyo el matrimonio igualitario Porque creo también En el amor La prioridad En salud Los remedios Para nuestros adultos mayores Izquierda O derecha Un buen presidente Tiene que ser capaz De trabajar con las dos Cambio climático Un problema muy serio Y un desafío de personal Tu ranking De cinco grandes chilenos Gabriel Amistal El padre Alberto Hurtado Don Patricio Elwin Violeta Parra Felipe Berrios ¿Qué parte de tu cuerpo Cree que es lo más activo? Mi nariz O Sandón O Piñera El próximo de julio Vota Felipe Cast Felipe Cast La fuerza de las ideas Vota a dos Soy una persona Que tengo 38 años Y de usted Uno ve mucho en la televisión Y usted tiene mucha calle Como ha dicho en varias partes Es una persona increíble Pero tanto usted Como el resto de los candidatos Me da mucha lata ver Yo soy una persona no votante Y hoy día no me interesa votar Por usted lo haría Pero hay que ir a votar Pero es que ¿Qué es lo que pasa? De todos los candidatos Bachelet primera En primer gobierno Piñera Nuevamente Bachelet Ahora nuevamente Piñera Y todos los nuevos Nadie se ha preocupado Del no votante Se conforman Con ser presidente En Francia No sé si mal No recuerdo ahora El último presidente Con el 25% Del universo del votante Es demasiado poco Acá Piñera Oh no presidente No sé Con un 10-15% Entonces Los presidentes en Chile Son elegidos No sé si será porque el voto Dejó de ser obligatorio Pero con muy poco Del universo completo De los votantes ¿Pero qué harías tú? Yo como no votante ¿Qué es lo que he hecho de menos? Sí, pero ¿Qué le gustaría Que hicieran los políticos Para que tú fueras a votar? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que esperas De los políticos? Que se preocupen Del universo del no votante De todos nosotros No como persona particular Yo De todos los que no votamos Si el tema pasa Por volver a que el voto Sea obligatorio Es un tema que hay que Analizar y dilucidar Pero es preocupante Que hoy día Todos tienen temas nuevos Pero siguen conformándose Del 100% Ah no Si con el 15 Soy elegido presidente Disculpando el término La raja No puede ser eso No, no tiene representatividad En la gente A mí me gustaría Que usted lo propusiera Señor Osandón Se lo digo con mucho respeto Vamos a hablar de ellos Soy de piel un poco Y me emociono ¿Pero sabe por qué? Porque puta Soy una persona de trabajo Yo no pido nada gratis Nunca lo voy a pedir A lo mejor Para las personas Que no las tienen Porque yo si tengo mi pega Y la cuido Pero me da data eso ¿Y qué trabajas tú? En una correo a la propiedad Disculpeme la emoción Está bien, está bien Por eso es bueno Y una vez lo quise hacer Con Guillé Y habían dos personas ahí Que como que no me dejaron expresarme Por eso es que ahora No tengo color político Y no tendría problema En votar por usted Pero eso Eso por favor Preocúpense Usted Si usted está haciendo campaña En terreno Eso Preocúpese del no votante Un poquito Y nómbrelo por ahí En alguna conferencia Donde haya prensa Donde todos veamos las noticias Porque yo siempre había Querido hacer esto Expresaré esta parte Y se lo agradezco Que bueno Espero que le haya bien Los canales de televisión Han transmitido La franja electoral Acordada por el Consejo Nacional De Televisión